Lectura del libro del Génesis El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió, Esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes para siempre y con todos los enemigos que los han acompañado. Ahora, pondré mi ángel en el cielo como señal de la alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el agua. Y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales. Y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Todos respondemos. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. En la alianza de todos los hombros de la alianza con la alianza. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí, con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. El Señor es bueno y es recto. Y enseña el camino y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre. El inocente por los culpables. Para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron. Como poseía el espíritu, fue devuelto a la vida. Con este espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé. Cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron cruzando los aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente los salva a ustedes y no consiste en limpiar una sociedad corporal, sino en implorar a Dios una conciencia pura por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que llegó al cielo, que está sentado a la derecha de Dios y se le sometieron ángeles, dominaciones y potestades. Palabra de Dios Puestos en pie, preparamos para escuchar y acoger el Santo Evangelio. El Señor es la esperanza en la vida y el dolor y su amor es la palabra que ilumina el corazón. El Señor es la esperanza en la vida y el dolor y su amor es la palabra que ilumina el corazón. que el Señor esté con ustedes y su amor es la palabra que ilumina el corazón. El Señor es la esperanza en la vida y el dolor es la palabra que ilumina el corazón. El Señor es la esperanza en la vida y el dolor es la esperanza en la vida y el dolor es la esperanza en la vida. La esperanza en la vida y el dolor es la esperanza en la vida y el dolor es la esperanza en la vida y el dolor. y para hablar del Señor. Haciendo un momento. Hemos comenzado este tiempo y por esto cuarenta días, cuarenta días que nos hacen memoria a los cuarenta años que pasó por el desierto el pueblo de Israel hacia la tierra. Cuarenta, dice el libro de Deuteronomy que Dios llevó a su pueblo por el desierto para hacerle ver lo que había en su corazón, para mostrarle lo que había en su corazón. ¿Qué vive en el corazón del pueblo de Israel? Un muerto. El pueblo se unió a Dios, desconfió de Dios, porque en el desierto donde no se ve nada más que arena, no había, no había agua, no había que comer y por eso el pueblo, y si me molestábamos en el libro, cuando eran los escravos, al menos teníamos el buen diálogo para que no se vea. Nos ha estado ahí en el desierto para morir de hambre. El pueblo no mora, porque no se confía en el dios. El pueblo tiene que ser como los pueblos que se encontraban en el camino, que tenían dioses, ellos de manos humanas, querían salir del dios como en sus pueblos. El pueblo, la paz, es también en su corazón. Cuarenta días y cuarenta noches, con sus cuarenta noches, pasó Jesús en el desierto, donde fue de entrar por el demonio, pero Jesús se fue llevado por el Espíritu Santo, en el cielo, al demonio. Fue fiel a su Padre Dios, y allí en el desierto, en la soledad, en el silencio, en esa confusión con su Padre, en ese diálogo con su Padre, se mantenía fiel a Él, con ese Espíritu Santo. Este tiempo de cuarenta, son también cuarenta días, que el Señor le pregaba a ti y a mí. ¿Para qué? Cuarenta días, para que podamos, con la ayuda de Dios, ver nuestro corazón, mirar nuestro corazón. ¿Qué es lo que podemos hacer de nosotros? Solemos, acostumbradamente, a mirar la vida de los demás, que eso sí nos encanta. nos encanta saber la vida de los demás, pero qué poco nos ponemos, qué poco miramos nuestro corazón, porque si lo miráramos, no tendríamos, no tendríamos el valor, de hablar mal de nadie, de juzgar a nadie, porque nos daríamos cuenta, a mirar, que somos peor, del que vamos a buscar. Pero como no nos conocemos, vamos por la vida siempre, y darnos el dolor a todo el demás. Que me convierta yo, que me convierta su primero, rápidamente tienes el dolor. Cuando se convierta, ahí le ponga el dinero. que yo vaya, si lo necesitan más que yo. Y el precio de esas, las encontramos a un montón. Trazamos nuestro rosario, venimos a visitar con los niños, pasamos las conversaciones, disfrutitos, todo lo que quieras. Pero no miras por algo, y no te lo dices. Y si no, nosotros no podemos, no podemos comer. Por eso, el Señor lleva al pueblo y el niño, por Dios. Y el dinero es cierto, no su corazón. El pueblo y el niño, de Dios, terminamos un trabajo, cuando es. Tanto que es que, nos da la voluntad, el egoísmo, el hablar mal, el chismo, la mentira, la idolatría, están seguidas, pero más peor ahora, el celular, no se ha caído en la misma. O Dios, el celular, es un error. O sea, no puedes ni siquiera, en 40 minutos, estarse en el celular, es un Dios, un Dios de hoy. Es el Dios de hoy, está escorriendo, con esta reina, con el cuerpo, sobrevivir, con el ojo, con el amor de los corazones, si el Dios, le conocerá a su corazón. ¿No estás? Es lo primero que haces, a todas las maneras, con el amor de Dios. Es un lugar de pensar a, con el café, con el amor de Dios, a de ser, con el amor de Dios. Tu celular. Tu celular. Hay que mirar, en el corazón. Para eso, para acuerdos, para mirar el corazón y para mirar no para menospreciar porque es un bien y dar el corazón para conocer y para cuando sienta volver a ir pedirle a él que se esconde porque sus caminos son bien y llenos de los esposos nosotros tenemos el mismo tiempo que llevó a Jesús al desfile el día de los dos viejos a los vecinos y por eso en esta nueva etapa y ellos están en el mismo espíritu ¿no podemos hacer el pecado? sí, lo podemos pero es importante estar en la sabiduría como Jesús es decir es importante un rato de la sabiduría a la comarga al comparte es importante la soledad para ver por Dios y para que ellos cuenten por el corazón es importante la oración por eso este tiempo como el hermano se caracteriza de la más fuerte todo el tiempo en este último de oración de bruto de limón todo el tiempo es el día cristiano pero con mucha la oración un tiempo largo de la oración de Dios que quiere mostrar para su Señor en sí en mi corazón para poder morir a Dios para encontrar el partí aquí en mi corazón Señor con este tiempo de maleta pueda mortificar mi cuerpo porque el ayudo que no significa simplemente dejarme comer lo dije antes a mitad del celular a ver que a repente el ayudo de la comida ahora está de toda no es un servicio sin nada todo lo quiere llevar más de peso para ver el celular pero a ver ayuda del celular haz ayuda de la medición haz ayuda de la cama haz ayuda de la felicidad eso es lo que te duele lo que te duele a ser Señor de tu cuerpo a dominar de tu mismo no que el cuerpo de lo que ni a ti por eso es el tiempo de poder de otra manera digamos más profunda nos invita la pasión para la yuma la limosna la limosna significa compartir con los hermanos en este tiempo en la pandemia es un tiempo lo difícil que es también es un tiempo alboso para vivir que es la limosna la generosidad de los hermanos estás sufriendo que el cuerpo tiene para una medicina y tú te estás tomando las cámaras a ver sacar a su madre no temprano la medicina y tú estás pensando en el perfume de los ciertos soles no temprano la medicina y tú estás pensando no sé en qué tontería y en qué cosas para la desatar la limosna la limosna que te mueva no lo que te sobra que te mueva de manera especial el tiempo el poder pensemos en ese mismo espíritu como en que Jesús venció el Señor o bien nosotros también podemos vencer el poder la necesidad del poder el tener el gran mal podemos vencer y ese tiempo igual es hermanos hermanos es justamente ese tiempo tiempo hermoso precioso que no nos podemos pasar sin más sino que nos debe ayudar a los niños a los demás para qué para ser felices no hay otra razón para ser felices ¿cómo se venís teniendo plata o no? ¿cómo se venís haciendo la voluntad de Dios como la hizo Jesús siempre en comunión con su padre? la robada es en este mundo y así que el borracho es que el peor y con sus amigos de los borrachos por decirlo con un tigre que hombre no tiene nada pero por decirlo muy bien la droga la droga que es el mismo el nombre la talla la plata es que se tiene con el diablo y si no la uso de los niños que llevan al gobierno ¿cuántas veces o cuántos de dinero que se separan de los hijos o de la mujer o de los trozos así que no quieran que la felicidad de la plata no siempre ni con los que progreso ni con el pueblo ni con el mundo ni con el mismo pero siempre con el corazón de Dios por eso es importante llegar a la vida y conocer para eso es este niño un ejemplo que nos puede ayudar también Francisco que nos puede ayudar pueden volver a casa y mira hace una previsión de tu casa hacer el montón de casa y le va a ayudar a la puerta y le va a quedar a la puerta y le va a estar que en una misma de la puerta está rota hay que caminar no se puede caer en el cuarto para poder robar, ni cambiar las cosas. Siguen mirando en mi casa, miran las cosas, vuelven, la pata es un poco de caer, también miran las reglas, recuerden que se siente y se puede morir a mí. Siguen viendo un cuarto, al procurar un cuarto en el cocho, se está arrastrando la cosa, la cosa se queda abriendo, y se mandó la gana. Mira, lo mejor va a ser el consiguiente, la siguiente periódica era llamar a mí, el consiguiente es delante esa gana, o ese gana es de forma extinta donde está siendo su cabina, la caña, o otra y su dicedo. Te vas a encontrar, si tienes en mi casita, hay un montón de cosas por arreglar, por mapear, por mapear, pues esto es lo que tenemos. Haces de desfilar el corazón, y a lo mejor para mirar el corazón, muriendo también hay cosas que cambiar, hay cosas que cortar, hay cosas que limpiar, en cosas que en realidad son de la vida, no de la vida, tenemos un Espíritu Santo y en que nosotros seamos santos y seamos buenos y nos convirtamos a nosotros, nos hará felices. Podrá ser para el mundo, no somos, no debe, piensa en lo que quiere, pero ellos no son felices y viven con Dios siempre. Podrá ser para el mundo, material, pero tiene el mundo, no tiene el mundo. Muchos tienen todo material, pero con el Espíritu Santo siempre está mal, nunca son felices y Dios te invita a esta cuerda a volver a ir, eso se llama con el Espíritu Santo. El Evangelio dice que una vez que Jesús, que a pesar de la paz, Jesús comenzó a entrenar, siempre dijo a Dios que Jesús podía meter y creer en el Evangelio. La palabra es el tiempo para convertirnos y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena, la nueva de Dios. ¿Y cuál es la buena, la nueva de Dios? Que te ama. Que te ama. No importa tus pecados, cuáles pecados, sino el corazón con grito y brillante, que se le creas a Él. Que te creas, Él te ama. Y que al lado de mí, en esa luz, tu amor. Tiempo de cuerpo, tiempo de confianza. Que María en nuestra madre te salude, se acompañe y asesine. Vamos a profesar nuestra fe.